El Carrito Bercero La Municipalidad de Rosario presenta este Carrito Bercero Seguimos con nuestro trío de berceros Un hombre magnético y seductor Estábamos con el atrevido de Arthur Miller Un verdadero ganador que comprendió que todos somos unos fracasados Que además de cuestionar a la sociedad norteamericana Que lo tenía como exitoso y premiado escritor Arthur Miller fue una superestrella del teatro americano Se casa con la estrella sexy del país y de medio mundo Como a Miller se lo come el sistema Pero en realidad él quería ser un contestatario Armamos un trío muy hot Y Marilyn Monroe viene con su par del sur Rita La Salvaje Mi nombre es Rita La Salvaje Parecen las dos diseñadas para un estilo que se da en Buenos Aires El teatro de revistas Un elenco excepcional Músicos en vivo Rita La Salvaje Por lo tanto le ponen el cuerpo al modelaje Baila, actuación, humor, música Aunque ninguna es realmente buena en una de esas especialidades No hacía falta Yo veía como bailaba una chica y salía yo y bailaba Me salía mal, me salía bien, me aplaudían Era jovencito, tenía un cuerpo extraordinario Pero las dos tienen a la música como vínculo con la anécdota que sobresale entre miles que vivieron cada una Entonces empecé a cantar pensando Dios mío, cantaré esta canción aunque sea lo último que haga, ¿sabe? Marilyn Monroe y Sean F. Kennedy ¿Le presentaron a Kennedy? Después celebraron una especie de recepción Yo no llegué a ver la comida Marilyn, que era una chica triste Pero no se privó de nada Tuvo algún que otro amante Malombrando Sinatra Y el presidente más pintón de la historia de Estados Unidos John Kennedy Bueno, también el hermano que parece que también era bastante pintón Bob Kennedy Así que me alegré de ver una cara conocida y sonriente, ¿sabe? Bueno, esto ahora se va a poner como si fuera, no sé, un programa de la revista Hola Pero no, es histórico, pura historia importante Yo sé que no hay esposa La esposa de Sean Kennedy era nada menos que Jackie Kennedy Que fuera conformarse Esa otra que es un personaje también histórico en Estados Unidos, tan linda como Marilyn, un poco más refinada La que estaba en el descapotable cuando le vuelan la cabeza al presidente de Estados Unidos El asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963 Bueno, Jackie tenía bastante claro que su esposo, el presidente de Estados Unidos Correteaba y alcanzaba a cuanta chica pase Pero de ahí que tenga como amante a la estrella sexy más famosa del país Bueno, eso no, ahí no Posa desnuda Entonces pensé, si tengo que simbolizar algo, prefiero ser un símbolo sexual Parece que le traía problemas con los comentarios cuando iba a la peluquería Y recibir enseñanza Por lo tanto, el día de su cumpleaños, la esposa de Kennedy, Jackie Le dice, yo no voy, seguro vas a Chirusa Me sentí muy honrada cuando me pidieron que apareciera en el Madison Square Garden Y Marilyn Monroe protagonizó un hecho histórico En el cumpleaños del presidente de Estados Unidos Su amante y hermano de su otro amante En el Madison Square Garden Se presenta ante miles de personas Y canta el feliz cumpleaños Más famoso y sensual de la historia El otro hecho histórico, por supuesto, es de Rita y la música El músico, compositor más importante de Argentina Hasta el pie sola Todavía interpretan sus obras, las sinfónicas más importantes del mundo Bueno, como todo personaje que llegaba a Rosario en esa época Pide que lo lleven a ver a esa Rita la salvaje Todos aseguran que estaban ahí esa noche Y a Simo y a mí nos pasa lo mismo, se lo debemos a Nacho Suriani Este hecho porque Nacho siempre la recordaba Ese tal Nacho Suriani a mí me lo contó también varias veces Nacho nos contaría en este instante la misma anécdota que nos enojábamos cuando él la contaba Igual a mí me gustaba Aunque ya conocía la historia Porque cada vez le agregaba algún condimento No hablo de mentir Un poquito de ficción para que sea más entretenido Llegó Astor Piazzolla a uno de los cabarets en donde estaba Rita La primera vez creo que a Piazzolla lo llevó él La segunda Piazzolla agradeció cuando Rita lo saluda Y ella desnuda sobre el escenario presenció cuando Piazzolla tomó su bandoneón Y ejecutó alguno de sus temas La cuarta o quinta vez ya Piazzolla sube al escenario Y entre las últimas estaba con un fuelle tocando tristeza de un doble as Con un as de luz y Rita al lado desnuda llorando Y una vez tuviste con Piazzolla también Gran bercero también el Nacho Zuliani es un maestro Bueno entonces escribe Arthur Miller Lo ilustra Marilyn Monroe Irrita la salvaje, sonríe socarronamente Dice que le dio algunos tips sobre desnudos a la platinada Marilyn de Arthur Miller Fue una poetisa callejera Poetisa callejera Hubiera querido recitar sus versos a una multitud Pero esa multitud solo estaba interesada Pero esa multitud solo estaba interesada en arrancarle la ropa En arrancarle la ropa Después de llegar a una multitud No se relajo � change Amén.